Este viernes 16 de marzo, tenemos uno de los eventos más esperados del año. Más esperados del año. Tiramos la casa por la ventana, ya que cumplimos nuestro tercer aniversario en Heaven, Coacalco. Tercer aniversario en Heaven, Coacalco. No te lo puedes perder. Tendremos grandes sorpresas, regalos, promociones, cortesías y la presencia de Chela Arriba. Sí, Chela Arriba. Chela Arriba. Cuentón conmigo. Además, tendremos la presencia de nuestros DJs residentes, que noche a noche nos hacen vibrar con sus buenos beats. DJ Irving G. Eric Casado. Y DJ Khaled. Búscanos en Facebook como Heaven, Coacalco, y ahí encontrarás más información. Además de sesiones y tracks exclusivos. Estamos ubicados en Avenida Eje 8 sin número, a 500 metros de la López Portillo. Coacalco, Estado de México. Así que ya lo sabes, reserva tu lugar para este 16 de marzo y no te quedes fuera de uno de los eventos más esperados del año. Heaven, Coacalco, tercer aniversario y Chela Arriba.